bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora maduro anuncia inicio de la navidad desde este jueves el mandatario dice que durante las últimas 10 semanas del año se impulsará el comercio nacional para la temporada decembrina los invito también rápidamente a que dejen un comentario en este vídeo me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo y antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia el canal estatal venezolano de televisión a través de su cuenta de twitter informó que nicolás maduro lideraría este miércoles en la tarde una jornada por inicio de la navidad 2020 vutv acompañó el anuncio con una imagen de maduro y su esposa cilia flores que está de cumpleaños en efecto este miércoles 14 de octubre maduro venezolano anunció una serie de medidas económicas para la temporada de fin de año estamos previendo impulsar con fuerza en estas últimas 10 semanas del año el comercio nacional para la temporada decembrina bajo una nueva normalidad protegiéndonos juntos del kobe 19 apostando a la economía real contrarrestando la especulación y el robo del pueblo y brindando unas felices fiestas navideñas así fue como dijo maduro una de las medidas es reabrir el turismo de forma gradual desde el primero de diciembre con un protocolo estricto de bioseguridad además se mantendrá el sistema 7 más 7 que consiste en permitir actividades económicas durante siete días y volver a cuarentena durante otros siete sin embargo habría cambios en el 7 más 7 para incluir a licorerías jugueterías y piñaterías entre otros sectores que no habían sido incluidos estamos estudiando un plan especial entre noviembre y diciembre para la economía el comercio y la familia así como la autorización en su momento de una flexibilización general vigilada en la que puedan incluirse otros sectores económicos que no han visto estado considerados hasta el momento explicó maduro este miércoles asimismo el gobierno podría permitir que las alcaldías autorizan las ferias navideñas siempre y cuando se celebren en espacios abiertos y se limite el aforo de otro lado maduro aseguró también el miércoles que se comprarán 10 millones de juguetes que los niños podrán recoger en los comités locales de abastecimiento y producción qué opinan de esta noticia nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora recuerden comentar y dejar un me gusta gracias por estar acá esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día